Yo soy África Y yo soy Mosi Y este es Con África y Mosi Ya estamos, eh, no nos habíamos olvidado de vosotros Ya Bueno, hoy vamos a hacer brownies de chocolate Para los golosos y golosas Brownies de chocolate Recetas saludables Mantequilla ecológica, harina integral Nueces Azúcar moreno Bueno, pues, di los ingredientes tú, Afri Se necesita, a ver Se necesita Se necesita 130 gramos de mantequilla Que ya está aquí A temperatura ambiente Empomadita Todo a temperatura ambiente Eh, 200, 250 gramos de chocolate Chocolate para fundir Sí Especial de pochería 180 gramos 40 gramos de azúcar moreno Una pizca de sal Y 100 gramos de harina Nueces, eh, al gusto Sí, nueces aproximadamente 50 gramos Sí, pero a gusto Y cuatro huevos Cuatro huevos Cuatro huevos Así que Lo primero es poner a fundir el chocolate A baño María A baño María Vale Ahí va a ser lo Afri Hay que ponerlo Sí, ahí Sí, ahí Sí, así No, no Echa el chocolate Ahí en el cone Sí, ya decía Vamos a necesitar también una varilla Con la mantequilla Con la mantequilla que he dejado Eso es Y una lengua Coge la lengua La lengua La lengua No, la lengua nuestra ¿Dónde está? Lo primero ya sabemos Vamos a echar la mantequilla La mantequilla Con el chocolate A baño María Con el chocolate Ahí hay que ser Vale Luego tenemos El segundo paso sería Batir los huevos Batir los cuatro huevos Con el azúcar ¿Vale? Primero hay que batir los huevos Y luego cuando estén batidos Le echamos el azúcar Y lo batimos Vale Y esperamos a que se derrita Eso es Déjale ahí la lengua Para darle vuelta Eso es Déjalo, déjalo ahí Me agregué la lengua Vale Vale Ahora echamos los cuatro huevos A ver que se vea bien Echamos Los cuatro huevos Uno Vamos a tomar la mantequilla Dos Tres Y cuatro Y cuatro Y ahora con una varilla Lo batimos No tiene que ser la varilla eléctrica Se va a hacer manualmente Mientras se está derritiendo la mantequilla Con el chocolate Y yo le voy dando vueltas No hace falta que esté espumoso Espumoso Solo con que esté bien batido Lo suficiente Ahora le echamos Ahora le echamos Los ciento Ciento ochenta gramos De azúcar Echamos todo Oye mamá Pero este es muy pequeño Este molde Este bol Pues cogemos un bol Ahora Cogemos un bol grande Porque esté muy pequeño Porque hay que meter luego la harina Y todo eso Hay mal Vamos a cogemos un bol ¿Vale? ¿Vale? Pues lo echamos Porque este bol Era muy pequeño A mi mejor Que la he liado ¿Vale? Vale Lo mezclamos todo Aquí tenemos el molde Lo mezclamos todo Que quede bien mezclado Puede ser en cualquier molde Mediano Sí, puede ser en cualquier molde No me la he liado No pasa nada Uy, madre Me estoy liando tanto Bueno, lo mezclamos Bien Que no tengan grumos Y bueno Ahora volvemos Porque Bueno, pues Ahora Hay que echar el chocolate Echarlo poco a poco Y ir mezclando Vale Poquito a poco Suavecita Sí Poco a poco Para que no se formen grumos Porque el chocolate está A baño de María Está a temperatura fuerte El chocolate con la mantequilla El chocolate con la mantequilla Le echamos Ahí 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 Está caliente Hombre, que está caliente Que he dicho Ahora tamizamos La La harina Con la peluchita de sal Sigo moviendo No vaya a ser que se haga aquí Un bloque Y ahora empezamos a tamizar También poco a poco Poco a poco Los 100 gramos de la harina Sí Esa harina integral Con la sal Ya añadida Una pizquita de sal Ven esto que se va quedando De la harina Como es integral Y mezclamos hasta que no queden grumos Eso es Despacito Despacito Pero sin dormirse ¿Eh? Ahora Bien tamizadito Ya tenemos previamente el horno caliente A 180 grados Modo arriba Abajo Modo ventilador A mí me gusta mucho hornear con el ventilador ¿Vale? En la zona donde está el ventilador Dibujadito Y si no le damos 180 grados Arriba y abajo Y ya tenemos un molde preparado Con papel de hornear Y por los laterales Si, ahora echamos las nueces Si, ahora echamos las nueces Pero el lateral es un poquito de mantequilla Para que no se pierda Con lo que quita A ver que se les quede Hasta que no queden grumos Hay que mezclar bien Añadimos también por último las nueces Si Y las removemos Añadimos las nueces Y las removemos bien Para que a todo el mundo le caiga Si Las removemos bien Y así Eso, sacude bien la varilla Sacude Y las pegadas Si, yo voy a añadirlo al molde Y al horno Eso si no Con una lengua pastel Con una lengua Si no tienen lengua Pues con una cuchara No hay que perder la paciencia Esta es la lengua Y luego que esté un adulto O alguien que tenga la protección Siempre el horno Con una persona mayor ¿Vale? Si El horno Hay que Tiene que estar A 180 grados Y esto tiene que estar 25 minutos Luego comprobamos A los 25 minutos Que esté Metemos un cuchillo Un palillo Un palillo Y cuando salga seco Cuando salga seco Es que ya está listo Es que ya está listo O con una cuchara Lo que tengáis Si no tenéis lengua Con una cuchara Pero lengua tenemos todos ¿Eh? Ya Pero lengua pastel Si no tenemos lengua Mal asunto ¿Cómo vamos a ir por la vida Sin lengua? Ay Ya está Ya está Tampoco hay que ser Tan perfeccionista Acá la hija que tengo Afri Me encanta hacerlo todo Muy perfecto Pero Al final Lo que tenemos es Que disfrutar Lo que hacemos Amar lo que hacemos Bueno A mí me gustan mucho Las respecherías Pónganme en los comentarios En Instagram Porque los comentarios En Youtube También se pueden poner Pónganme en los comentarios Que no Que en Youtube Están desactivados Bueno Inténtenlo ¿Cómo que intentenlo? Que yo soy cabezola Introduzco en el horno ¿Vale? A ver Pónganos en los comentarios En Instagram Que lo dejaremos Abajo en la descripción Y en Youtube Si puede Ay Que pesad Bueno Pues ahora Esperamos Y luego le mostramos Esperamos 25 minutos Pues ya estamos De vuelta Resulta Resulta que ya Ay Si pudieran oler Que bien huele Que bueno está Pues ya está ¿Vale? Lo sacamos Con mucho cuidado Del horno Introducimos Un palillo ¿Ves? Sale limpito Suficiente Dejamos enfriar Encima de una bandejita Una parrilla Una bandeja Algo aislante Que tenga Durante más de 15 minutos De 15 a 20 minutos Según la temperatura Que tengan ¿Vale? Y luego ya les mostramos Lo bueno que está Sí Bueno pues Hemos regresado Ahora vamos a desmoldarlo Ya se supone Que está frío Sí Le pasamos Primero Un cuchillito Por los bordes Y ya está Ya está Que buena pinta Que buena pinta Tiene Huele súper bien Sí Ahora lo cortamos Es durito No es una masa Como un bizcocho Tiene su característica especial El brand Es Más Durito Como un pastel Así Una porción Esta Veste bate Gozo Gozúa Eh Nayana Olida Es que Era Vada Quiso Busquera Vamos a ver Y yo Le voy a añadir Algo más Vamos Vamos A probar A ver Mirad Nuestras caras Probándolo Espera Mira Yo lo voy a probar Que buena pinta Tiene Está buenísimo Tiene el chocolate Por dentro Bien Mío Mirad Lo ha acompañado De helado De tres sabores Chocolate Nata Y la vainilla Y la vainilla Las nueces Le dan un punto Las nueces Y el helado Buenísimo 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 Chicas y chicas No se olviden De darle like Suscribiros Y darle a la campanita Chao Buenísimo Les animo a que lo hagan Buenísimo Aargh 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 Hu